Hola a todos, bienvenidos a Saber Programas. En este vídeo vamos a ver cómo vincular una tabla de Excel a Word. En este caso la tabla que queremos vincular sería ésta. Lo primero que vamos a hacer es quitar la cuadrícula de fondo para que no nos aparezca en nuestro documento de Word. Vamos a la pestaña Vista y clicamos en líneas de cuadrícula para que no aparezcan. Volvemos a inicio, seleccionamos la tabla que queremos vincular, hacemos clic con el botón derecho del ratón y seleccionamos copiar. Vamos al documento de Word donde la queremos insertar, seleccionamos pegar, pegado especial y aquí vamos a seleccionar hoja de cálculo de Microsoft Excel objeto y pegar vínculo. De esta forma cada vez que hagamos un cambio en nuestro hoja de Excel, ese cambio se va a ver reflejado en nuestra tabla en Word. Clicamos en aceptar, vemos como nos aparece aquí la tabla, esta tabla podemos hacerla más grande o más pequeña, podemos modificarla y si hacemos un cambio en el documento de origen, que sería nuestra tabla de Word, por ejemplo aquí colocamos 200 y cambiamos este color a un color verde, por ejemplo, si vamos a nuestro documento de Word, vemos que nos ha efectuado este cambio también en nuestra tabla. Si lo hubiésemos incrustado, cualquier cambio que hiciéramos en nuestra hoja de Excel no se vería reflejado en la tabla en Word. También podemos actualizar estos cambios pulsando con el botón derecho del ratón y seleccionando actualizar vínculo. Si cerramos nuestra hoja de Excel, vamos a cerrarla sin guardar estos cambios, no guardar y volvemos a nuestro documento de Word, vemos que si seleccionamos con el botón derecho del ratón actualizar vínculo, automáticamente nos vuelve a colocar los valores iniciales. Teniendo cerrada la hoja de Excel podemos modificarla en cualquier momento haciendo doble clic sobre la tabla en nuestra hoja de Word. Hacemos doble clic y vemos como automáticamente abre el archivo de origen de donde procede la tabla que hemos insertado en nuestra hoja de Word. Si os ha sido útil dale a me gusta y suscribiros a nuestro canal para estar al día de todas las novedades.